Hoy os traigo un producto que me ha llegado hace un par de días y es este que tengo aquí al lado. Este es un foco de luz que está digamos más orientado al tema de vídeo, pero también lo podemos utilizar en fotografía, ya que en la fotografía en vez de utilizar luz con flash podemos utilizar luz continua como la que nos da este foco. Bueno, pues vamos a abrirlo, vamos a abrir la caja. Esto es como siempre. Yo he quitado el embalaje que venía a la caja y yo todavía no lo he abierto. Entonces la voy a descubrir como los demás cacharros que hemos visto por aquí con ustedes. Con que vamos a abrir la caja y a ver qué es lo que trae. Bueno, deciros, pues la empresa esta es Colbor, y una empresa, bueno, pues, no sé si será nueva o en fin. Y este pues es el foco, el modelo, el CL60, que está pensado para vídeo. Ahora vamos a abrir, aquí tengo la chuletilla, y ahora os voy a comentar un poquillo lo que es el tema de especificaciones. Pero primero vamos a ver lo que hay aquí dentro de la caja, ¿no? Y bueno, pues ya lo que estoy viendo me está gustando bastante, ¿no? Bueno, porque, bueno, viene con su bolsa, esta ya la caja, ya, ya lo trae aquí, ya no hay nada, ¿no? La vamos a dejar ahí. Y ya viene con esta bolsa de transporte, ¿no? Esta bolsa acolchada, ¿no? Que la verdad que, bueno, ya, lo que estoy viendo ya me está gustando, ¿no? Con material bueno, en fin, ¿no? Y ahora, pues, vamos a abrirla, a ver, ¿qué nos encontramos por aquí? En un principio cuando, porque ahora ya lo estoy viendo, el foco, y cuando, bueno, pues esta empresa se puso en contacto conmigo para, pues bueno, para probar esto, ¿no? Pues, en un principio, pues yo vi las especificaciones y parecía esto más grande, ¿no? Para, viendo las especificaciones y esto, vamos, yo quería, yo me lo esperaba más grande, ¿no? Para, para la luz que queda, pues bueno. Aquí nos viene una, un reflector, un pequeño reflector. Esto parece lo que es el enganche, el tipo Bowen. Vamos a ponerlo, vamos a ir poniéndolo por aquí. La bolsita, ahí. Aquí tenemos lo que es, esto creo que es para el reflector, correcto. Que, bueno, luego ya lo montaremos. Un anillo para reflector. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el cable de alimentación. Bueno, este foco va a la luz, pero también podemos adquirir lo que es la batería. ¿Qué más? Pues bueno, aquí tengo el foco. Y la verdad que, bueno, la sensación, esto, según he visto en las especificaciones, es aluminio. Está construido en aluminio y, bueno, el tema de refrigeración lleva incorporado un sistema de refrigeración inteligente. La pinta, la pinta viene muy bien, o sea, me está gustando mucho, ¿no? Aquí una pantalla, una pantalla para ver las distintas funciones, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Y aquí nos viene también, pues esto es para ponerlo en un trípode y me imagino para enganchar la anilla esta. Para enganchar la anilla esta o el foco, no sé, ya investigaremos por aquí, ¿no? Bueno, porque según también he visto las ranuras que tiene este foco por aquí, esto podemos acoplar varios focos aquí juntos y así aumentar la potencia de luz, ¿no? Bueno, pero eso ya lo iremos viendo. Pues esto es lo que nos trae lo que es el estuche que lo tenemos aquí. Y, por supuesto, pues, bueno, pues un papel con las, con las instrucciones. Ah, y estaba yo pensando, digo, ¿no viene la correa? Sí viene la correa. La correa está aquí para engancharlo para el hombro. Perfecto. Vamos a ver más cosas ahora, vamos a hablar sobre las especificaciones. Bueno, pues ahora, bueno, pues os voy a contar un poquillo las especificaciones así por arriba que nos ofrece este, esta luz, este foco, esta luz LED, que, bueno, que para los chicas que es, la verdad que, bueno, según las especificaciones tiene, bueno, unas prestaciones muy buenas, ¿no? Viendo el cuerpo, ¿no? Pues, como he dicho antes, esto está fabricado en aluminio, tiene la apariencia estupenda, buena, se ve, se ve que es de calidad, ¿no? Aquí tenemos los distintos botones, aquí y la pantallita, la pantallita, enfoca ahí, es eso. Ahí tenemos los distintos botones y una pantallita LED, que, bueno, pues, eso cuando ya lo enchufemos, pues, ya veremos a ver qué es lo que tenemos por ahí, ¿no? Dentro, ¿no? Eh, tiene unas cuantas funciones el foco este, ¿no? Y, la verdad que, como he dicho antes, también, esto lo podemos, podemos adquirir más foco de esto y con el sistema que tiene de, de, de unión unos con otros, pues, así podemos crear, pues, bueno, eh, podemos crear, ¿no? Podemos tener un foco y una potencia de luz, pero bastante buena para el tema de vídeo y para el tema de fotografía también, a los que les guste trabajar con luz continua, ¿no? Y, digamos, no, prefieren la luz continua a la luz de flash, ¿no? Para la manta de, de los datos, ¿no? Vamos, os voy a contar, pues, bueno, aquí tengo la chuleta, os voy a contar lo que hay las especificaciones de, ya, de, que nos ofrece este foco, esta luz LED Coldboard CL60, ¿no? Y hay un dato que se fija mucho, ¿no? Y es el, el dato este es el IRC, ¿no? Pues, que es el índice, voy aquí a la chuletilla, que es el índice de reproducción cromática. El IRC, pues, nos resume la capacidad de una fuente de luz para representar los colores en comparación a la luz natural, ¿no? A la luz del sol y a lo que ve nuestro ojo, ¿no? Este tiene un IRC, un índice de reproducción cromática del más 97%. Más cosas. Por supuesto, pues, bueno, la temperatura de color. Con este, con este foco, pues, podemos regular lo que hay en la temperatura de color. Esto va de 2.700 Kelvin a 6.500 Kelvin, ¿no? Una temperatura cálida a temperatura fría. El ángulo de luz, pues, tenemos ahí 120 grados, ¿no? De ángulo de luz, ¿no? La potencia, un poco chiquitito, esto tiene una potencia de 60 vatios. O sea, hay una potencia máxima, pues, de 80, 80 vatios, ¿no? Y el consumo, pues, muy bajo, ¿no? Aquí, hablando de consumo, aquí atrás tiene lo que hay en la entrada, ¿no? Para enchufar la luz, y esto es un conector tipo C, ¿no? No sé si tenemos una batería externa, que yo creo que no, una batería externa que utilizamos muchas veces para cargar móviles, o incluso para cargar nuestras cámaras, si a lo mejor una batería externa, pues, podría con este foco. De todas maneras, podemos adquirir por separado la batería, ¿no? Para este foco, ¿no? La iluminación, ya hablando en luz, ¿no? Pues, son 2.888 luzes a un metro de distancia, a 6.500 Kelvin, sin reflector, y luego tenemos una potencia de 20, sí, 20.240 luzes a un metro, a 6.500 Kelvin de temperatura, y con el reflector, o sea, con el reflector este, ¿no? Pues, con el reflector nos da más potencia lumínica, lógicamente, ¿no? Porque concentramos más la luz a un metro y tenemos más potencia lumínica, ¿no? Con el tema de reflector. El tema de enfriamiento, pues, al principio lo dije, ¿no? Es decir, tiene, lleva incorporado un sistema de refrigeración inteligente, según las especificaciones, ¿no? El conector, ya lo he dicho, tipo C, ¿no? Para el tema corriente y para la batería. Y el cuerpo, pues, aquí, pues, según, bueno, una aleación del cuerpo, una aleación de aluminio, más ABS, ¿no? Esto tiene un peso de 550 gramos, la verdad que se nota ligero. Y, básicamente, pues, esas son las principales especificaciones de este foco, ¿no? Que, bueno, pues, ahora lo vamos a montar, lo vamos a montar con su soporte, este, pues, que lo ponemos, esto va aquí así. Aquí, bueno, apretamos. Y ya lo tenemos aquí montado en soporte para un pie de luz o, en fin, ¿no? En donde lo queramos montar. Ahora, pues, le pondremos su reflector y lo vamos a ver ya montado en un pie de luz. Bueno, aquí tengo un pie de estudio, lo vamos a montar. Aquí, y apretamos este cabezal, por supuesto. Pues, podemos aflojar para darle una inclinación hacia arriba, hacia un fin, ¿no? Hacia un lado, hacia otro. No, apretamos aquí y, pues, bueno, aquí tenemos el reflector y la anilla, el anillo para acoplar el reflector. Esto es muy fácil. Va aquí metido. Ahí. Hasta que haga clic, hace clic. Ahí. Vamos a quitarle la protección esta. Y le voy a quitar la pegatina que viene aquí protegiendo lo que es la luz, la luz, el LED. Y le ponemos el reflector que, como he comentado en principio, es tipo Bowen. Entonces, el enganche es tipo Bowen, universal. Lo mismo que podemos poner este pequeño reflector suyo, pues, aquí podemos poner incluso una ventana. Una ventana que no sea muy grande, una ventana de 60x60 que lleve la montura Bowen. O una campana, un reflector, un poquito, los reflectora estos de 17, que vienen con los flashes también, con los flashes de estudio, ¿no? También podemos incorporar, ¿no? Y tenemos aquí una luz, una luz LED, una luz continua que nos puede servir de apoyo, ¿no? Para nuestra fotografía, ¿no? De estudio, ¿no? Yo, de hecho, pues, la utilizaré, aparte, para ya grabar vídeos como este, también para fotografía de productos. Más cosillas que podemos hacer con este foco. Esto no es que encendéis y tenemos ahí la luz y podamos controlar la temperatura de color, hacerla más fría, más cálida. Sino que, bueno, pues, este foco tiene incorporados 10 efectos de iluminación, ¿no? Iluminación como, en fin, fuego, persecución, pulsación, también el efecto de relámpago, de luz estroboscópica, SOS, ¿no? En fin, no, 10, según, bueno, las especificaciones que estoy viendo por aquí, pues, bueno, 10 efectos de iluminación, pues, que nos van a servir para, pues, bueno, pues, crear y crear efectos nosotros, ¿no? En nuestras producciones, ¿no? De, el que compre un focado, esto, ¿no? En producciones de vídeo, ¿no? Para el tema de fotos, pues, al menos con el tema de luz estroboscópica, ¿no? También, ¿no? No puede servir, ¿no? Y no es todo eso, sino que luego, pues, viene una aplicación para nuestro móvil, ¿no? El cual podemos, a través del móvil, podemos manejar lo que es el foco este, ¿no? Podemos darle, podemos variar lo que es la temperatura de color y manejar distintas cosas, pues, que distintas características que, bueno, que tiene este foco. Este es el cable de alimentación para la red, que, bueno, pues, trae el conector este tipo C, ¿no? Pues, bueno, lo tengo, lo tengo enchufado ya a la corriente, pulsamos el botón encendido y aquí tenemos, la verdad que lo que estoy viendo la tengo al 20%, ¿no? Y la temperatura de color, ahora cuando lo encendamos, lo primero que nos encontramos aquí es el tema de la potencia y el tema de la temperatura de color y con las ruedecillas que hay aquí arriba y abajo, pues, podemos variar lo que es esto, ¿no? Bueno, le voy a dar una temperatura de color más fría, que a mí me gusta, me gusta más fría o blanca, ¿no? Vamos a darle la temperatura de color blanca, 5500. Luz blanca, además, ya, de hecho, no sé si se notará mucho en el vídeo, pero creo que sí, antes cuando lo hemos encendido, aquí veíamos lo que es la luz más cálida y ahora la estáis viendo lo que es la luz más blanca, lo que es 5500 Kelvin, luz blanca, si siguiera subiendo pues me imagino que 6500 ya tiene como una luz más fría, un tono más digamos más azul. Aquí tenemos distintos botones, el botón digamos que más me ha gustado es el efecto que tenemos, el efecto bombilla no sé si hay... esto lo va haciendo solo, bombilla, efecto, creo que hasta es efecto televisión, efecto explosión, el efecto bombilla rota, no sé qué hará ahí, efecto soldadura, en fin, esta es la luz estroboscópica, no sé, efecto relámpago, este es el efecto fuego, digamos que este es el efecto que más me gusta, digamos que esto lo ponemos, este efecto se... se puede poner detrás de, esta luz se puede poner detrás de, al menos de alguna ventana o algo, y da la sensación de, de que eso, de que al menos en esa habitación o detrás de esa ventana o detrás, pues hay fuego, ¿no? lo que es, ¿no? Y bueno, lo que es el, aquí que he visto también el, el SOS, ¿no? Si estamos en peligro, pues para pedir ayuda. Distintos efectos y distintas posibilidades para, digamos, nuestra creatividad, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que, así, a grosso modo, así, en líneas generales, os puedo contar de, pues bueno, de este foco, de este nuevo foco de la empresa Coldbox, el CL60. Por aquí abajo os dejaré más información sobre el foco, cómo podéis comprar, cómo podéis adquirir este foco, y bueno, pues más información para que veáis también más características, más cosillas, ¿no? De, bueno, pues que se puede hacer con, con el sistema este nuevo de, de luz, ¿no? Bueno, la verdad que a mí me ha encantado, me ha encantado el diseño, me gusta mucho la luz, bueno, lo poquito que he visto aquí, ¿no? Me gusta mucho la luz que, que transmite, y bueno, el sistema este Bowen, que, que me ha encantado. Yo, para fotografía de estudio, pues yo, mis ventanas tienen el mismo sistema este, el Bowen. Y, pues bueno, para el tema de fotografía, a mí me va a venir estupendo, a mí y a todo el que adquiera este, este sistema nuevo de, de luz continua, de LED, este foco, el Coldboard CL60. Pues bueno, espero que os haya gustado, y, como siempre digo, por aquí, ¿no? Gracias por ver, un saludo a todos, y, aunque hoy no nos hemos visto haciendo fotos, porque hoy hemos visto el tema del foco, nos veremos en un próximo vídeo haciendo fotos. Con que venga, saludo y gracias, de nuevo.